Bien, siguiendo con el tema que estamos de composiciones florales, vamos a ver una serie de apartados como es el uso de conservantes dentro de nuestro establecimiento de floristería, nuestras composiciones florales. ¿Qué son los conservantes? Pues son aquellos productos que nos van a ayudar en la conservación durante más tiempo de nuestras flores y verdes de corte. Normalmente se van a necesitar tres ingredientes para hacer un buen conservante. Carbohidratos, acidificantes y antibacterianos para combatir esas posibles bacterias que nos vayan a desencadenar procesos de pudrición en nuestros materiales. Bien, todo esto lo podemos conseguir a través de productos comerciales que ya vienen distribuidos en nuestro sector. Tenemos productos para venta dentro de nuestro establecimiento de pequeño tamaño, 200-150 centímetros cúbicos, para añadir al agua de riego o bien para pulverizar por encima de la composición. O tenemos dentro de nuestro establecimiento, dentro de nuestro taller, una serie de productos a mayor escala, como son los productos a granel en depósitos de 5 litros, que lo vamos a utilizar en la preparación de nuestra composición y luego poner a la venta o facilitar al cliente una vez terminada. Para cuidar nuestros arreglos florales, tenemos que tener siempre en cuenta tres pequeñas cosas. Primero, agua. Las plantas verdes, aunque estén cortadas, si no tienen agua, no se van a poder hidratar. Segundo, si es una preparación doméstica, que nosotros solo vendemos las flores o los verdes de corte y el cliente lo hace en su casa, recomendarle no llenar nunca el jarrón con demasiadas flores. Esas flores que tengamos en los jarrones en las composiciones deben de ser cortadas periódicamente. Cada dos o tres días, con una tijera bien afilada, cortar esos tallitos para que siempre haya una superficie de absorción de agua, que esté en contacto, porque las plantas, cuando nosotros cortamos el tallo, esas células se van sellando, se van modificando para impedir la entrada de agentes externos de plagas o enfermedades. Bueno, pues estas enfermedades que se pueden transmitir a través de ese corte, la planta naturalmente tiende a sellarlas. Por lo tanto, tenemos que ir quitándose el sello periódicamente, uno o dos centímetros por encima del corte. Las flores que se vayan marchitando de la composición hay que irla quitando. Ese es el mantenimiento de una instalación floral. En nuestro instituto, esas composiciones que nosotros tenemos, periódicamente, una vez a la semana, renovamos la composición. La planta viva la vamos a ir cambiando, pero sí es verdad que el siguiente paso es, cada dos días, ir seleccionando esas plantas o flores que estén marchitando, que den mal aspecto, y las renovando. Siempre, siempre, siempre alejadas de la luz solar. Que estén iluminadas, sí, pero que les dé el sol directamente, no. Otra cosa, si en las composiciones intervienen frutas, estas por el desprendimiento de tileno en la maduración, nos van a facilitar que nuestra composición dure menos, con lo cual, mucho cuidado con las composiciones de flores y frutas. Bueno, ¿qué productos y accesorios vamos a tener a nuestro alcance para hacer arreglos florales? Nos vamos a centrar en los accesorios para la sucesión de tallo, flores artificiales, herramientas y recipientes. Accesorios para sujetar tallos, los alambres para arreglos. Son alambres muy finitos, que nos van a servir bien para darle una forma o para reforzar la verticalidad de ese tallo floral. Normalmente, este alambre se suele meter en los tallos carnosos por dentro del tallo y darle la forma que nosotros queramos a ese elemento vegetal. Tenemos las cintas de papel verde. Son cintas, como podemos apreciar, que pueden venir en pack, en rollo. Son estas que están aquí, estos son alambres. Bien, tenemos diferentes colores, diferentes texturas y nos van a servir para esos alambrados de tallos que vamos a hacer envolverlos con el color más similar al tallo, con lo cual se disimula ese aspecto metálico que afea una composición. Bases para coronas. Evidentemente ya sabemos lo que vamos a hacer. Son coronas florales bien funerarias o bien de ornamento de algún otro tipo. Son bases con una espuma floral, que ya tienen la forma redondeada y donde vamos a hacer nuestra composición. Podemos tener estas bases plásticas donde vamos a insertarle esa espuma floral y ayudarnos a hacer otro tipo de volumen, otro tipo de composición. Incluso, bueno, pues pueden venir en determinados casos con una peana, con un pedestal donde coloquemos esa corona. Bien, ya les digo, para fines funerarios o para fines ornamentales de cualquier tipo, como una boda o lo que sea. Las telas o las rejillas de alambre fino. Una cosa es que nosotros veamos esa forma cuadrada, rectangular, que la vamos a rellenar de espuma. Y bueno, pues eso es para hacer una base floral, un centro de mesa cuadrado. No, eso se puede colocar en muchísimas estructuras. Estamos hablando de que son pequeñas ayudas que van a realizarse dentro de una rejilla que nos van a soportar unas flores y unos verdes de corte. Bueno, no es que se empleen solo esas bases, esas rejillas, para hacer un centro. Ya estamos hablando de que en una gran composición podemos emplear 10, 20 o 30 rejillas de estas para complementar y hacerlo por parte. Poquito a poco en las prácticas iremos trabajando este concepto. Otro tipo de elementos. Alfileres, bases metálicas para el trabajo con Ikebana, nuestras cintas, nuestras espumas de diferentes tamaños con unas rejillas plásticas que nos den una forma muy particular para hacer pequeños buquets, para hacer centros redondos, etcétera, etcétera. Nos vamos a basar mucho en el empleo de hilos de colores, alambres de colores, para dar esas sujeciones, esos amarres, esas formas tan particulares que a veces nos gustaría tener en nuestra composición. Primero, las flores artificiales. Dentro de este gran mundo tenemos que parar un poquito y ver que las flores artificiales nos pueden servir o para complementar nuestro arreglo floral o para hacer un arreglo solo de flor artificial. ¿En qué se diferencia una flor natural de una artificial? Pues principalmente que la artificial nos va a durar toda la vida. Tiene, también es verdad, que hacerse un mantenimiento, hay que quitarle un polvo, hay que darle un brillo, hay que darle una pequeña, un pequeño cariño, como se suele decir, con lo cual es inmente, ¿no? Bueno, pues ese cariño consiste en trabajar esa flor artificial para que no pierda su apariencia. Otro problema, la flor artificial es mucho más cara que la natural, estamos hablando que una buena flor artificial, cualquiera de los modelos que tenemos aquí expuestos, estamos hablando de precios que nos rondan los 7-8 euros por cada varita. Entonces estamos hablando de algo que nos tiene que durar bastante. ¿Qué herramientas necesitamos en nuestra composición? Bueno, dentro de las herramientas tenemos la navaja curva, que es la primera que vemos aquí, la navaja recta y las pinzas corta alambre. ¿Para qué utilizamos cada una de estas? Bien, normalmente las dos primeras navajas son para el corte de esa planta natural, de esa flor de corte, de ese verde de corte, para hacer ese sesgo en vertical, en diagonal, perdón, para hacer ese corte de esos tallos. Aparte de los cortes que vamos a hacerle a nuestras plantas, a nuestras verdes de corte, a nuestras flores naturales de corte, tenemos que tener siempre a mano una pinza para cortar esos alambres, esos alambrados que vamos a hacerle a la planta, bien externo o bien interno, pues una vez que tengamos hecho el alambrado, tenemos que cortar por la base para que no nos estorbe a la hora de su manipulación, para que no se nos queden esos picos hacia afuera, si son complicados, bueno, escurrimos al corte. Para tallos más gruesos, normalmente utilizamos las tijeras florales, no son las tijeras de poda, son unos gavilanes un poco más adaptados, son tijeras más manuables, mucho más flexibles, con unas hojas particulares para esos cortes herbáceos, tenemos tijeras florales sencillas para esos tallos finitos de flores o de verdes de corte, tipo lecho o tipo margarita, son tijeras con una amplia empuñadura, que nos permitan trabajar bien, que nos permitan hacer esos cortes de una manera más fácil y que quede siempre, siempre, siempre un corte limpio. Recipientes, ¿qué recipientes vamos a utilizar? Bueno, pues aquí nos adentramos en otro gran mundo, igual que las flores artificiales, hay de todo y para todo. Los más comunes, embudos, arrones, cestas, tazones, latas decorativas, regaderas decorativas, platos, etcétera, etcétera. A día de hoy, y lo que vemos nosotros en nuestro día a día, en la FP básica, cualquier cosa puede ser un recipiente mientras la preparemos adecuadamente. Estamos hablando de que podemos reciclar infinidad de contenedores para hacer nuestra composición.